Estamos contentos, estamos contentos porque hemos conseguido dos eurodiputados más y para nosotros es un buen resultado y luego es que está cambiando ya la fisonomía europea y es que es tan importante porque todavía España no está despertando porque el resto de Europa ya está viendo, lo ha dicho antes el señor Vara, está viendo que las políticas que se están tomando van en contra de los ciudadanos con una inmigración ilegal desorbitada, con decisiones políticas en contra de nuestro tejido productivo, en contra de la clase media, entonces claro ya la gente se está dando cuenta, los ciudadanos europeos se están dando cuenta. Es cierto que nosotros vamos detrás pero es que no se puede hacer la revolución que quieren hacer de la Agenda 2030 con la población en contra y eso es una realidad, teniendo los países en contra no lo van a poder hacer y entonces ese cambio que se está produciendo ya en Europa donde ya no se cree en eso de la ultraderecha y que si somos fascistas y que si somos nazis es que nos han llamado de todo, es que no, es que somos ciudadanos que lo que queremos es, lo primero, libertad. Un partido conservador. Democracia. Bueno, a ver, nosotros veníamos de ser el PP, o sea yo he sido votante del PP pero nosotros queremos defender cosas tan básicas como la vida, la propiedad, la libertad, la democracia que esta Agenda 2030 que defiende la señora von der Leyen es la destrucción de la democracia y aquí tenemos a Pedro Sánchez destruyendo la democracia, la separación de poderes y entonces estamos luchando por cosas importantísimas. Es verdad que no estamos inmersos en una guerra como hace 80 o 90 años de fusil pero estamos inmersos en una batalla terrible de lucha por la libertad y parece mentira que aquellos que se están llevando la libertad, que la están machacando, que nos están coartando pues aquello que habíamos conseguido son aquellos que nos dicen a nosotros que somos fascistas y que no somos demócratas pero Europa está despertando y nosotros estamos contentos con el resultado.